En el caso del bebé Alexander, alrededor de 15 personas pidieron protección de testigos y víctimas, informó el viceministro del régimen interior. Estamos, por instrucciones, estamos cumpliendo, estamos dando justamente un resguardo a personas que han pedido justamente que se acojan a lo que es un decreto y una resolución de protección de testigos y víctimas. Hay una solicitud de alrededor de 15 personas dentro de lo que es el Ministerio del Gobierno. Asimismo, Quiroga señaló que la unidad de transparencia prepara un informe final con relación a las irregularidades que han existido en el caso del bebé Alexander. Todas estas irregularidades están siendo acotejadas, estamos a la espera de un informe final. Este informe final va a meritar justamente una valoración y como dice la norma, ante la evidencia de cualquier ilícito, nosotros vamos a proceder a reenviarlo a distancias correspondientes, vale decir el Ministerio Público, con todas las pruebas o las evidencias que habíamos podido colectar en los próximos días.